Villa medieval de Calatañazor, villa de piedra y leyenda, testigo de batallas que el tiempo no doblega. Erguida sobre el risco vigila el horizonte, guardiana de un pasado que aún resuena. Sus muros, cual testigos, guardan la historia oculta de hazañas y traiciones que el tiempo no sepulta. Las torres, cual centinelas, vigilan el valle abajo donde antaño Almanzor perdió su tambor, su orgullo. La leyenda cuenta que en aquella lit sangrienta, el caudillo cordobés halló su derrota a Ciaga. Herido en su alma, vio menguar su poder y gloria, pues en Calatañazor la suerte le dio la espalda. En sus calles empedradas, el eco de cascos resuena evocando a los valientes que antaño la defendieron. Cual laberintos, invitan a perderse en el encanto medieval que nunca ha de borrarse. Los soportales de madera, ofrecen sombra y refugio, invitando a los transeúntes a detenerse y contemplar la belleza rústica que les rodea. Las casas de piedra y adobe, con sus balcones de madera y sus chimeneas cónicas, revelan la destreza de los artesanos que las construyeron. Cada detalle, cada tallado, nos habla del pasado, de la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La iglesia de Santa María, edificio de gran valor histórico, combina elementos románicos, góticos y barrocos. En el interior del templo, luces y sombras se entrelazan creando un ambiente de misterio y espiritualidad. El castillo es un refugio de historias y leyendas. Sus ruinas invitan a soñar con épocas pasadas, con caballeros y damas, con conquistas y traiciones. Calatañazor así se presenta, como un poema en piedra. Eres el destino ineludible de quien busca la nostalgia. Tus encantos, tus leyendas, tu espíritu indomable, cautivan al viajero y lo hacen inolvidable.